Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock Debo decir que este video va a ser un poco diferente, voy a tener aquí un poco de imágenes de fondo De cosas que he estado haciendo aquí en Hypixel, algunas dungeons, algunas que otras cosas Nada así super super relevante, solamente para que podamos hablar de forma más amena y no se me aburra nada más viéndome hablar Así que bueno, el punto es que quiero hacer este video para hacer algunos anuncios en el canal Que se vienen cosas bastante interesantes al Discord y al canal como tal Así que bueno, vamos por partes y la más importante, bueno ya vieron que he estado variando contenido en el canal Que pues ha estado entre Survival, Hypixel y algunos shorts Así que, pues lo primero es que, pues así la cosa va a seguir así, voy a estar subiendo contenido variado No solo Hypixel Skyblock como era anteriormente, ya que ahorita Hypixel está como en un stand-by se puede decir Si se vienen aplicaciones, pero tampoco hay como que mucha cosa interesante por hacer O sea, no me malentiendan, yo tengo muchas cosas por hacer Pero las cosas que me quedan por hacer son de mucho, mucho, mucho farmeo y mucho tiempo de espera O sea, tengo que hacer muchas cosas para poder conseguirlas Y pues la verdad, pues ya saben que YouTube no es mi trabajo de momento O sea, para que fuera mi trabajo tendría que al menos ganar 10 veces o 20 veces más de lo que gano actualmente Porque ya saben que soy un canal pequeño y pues bueno Aquí lo importante no es tanto la monetización La verdad es que yo subo videos porque me gusta subirlos y porque bueno, me divierto haciéndolo Y pues si se puede ganar algunos centavos de esto, pues está bien Pero tampoco es que voy a vivir de esto de momento, ¿no? Bueno, el punto es que estuve subiendo survival El apoyo fue más o menos, entre comillas, medio más o menos O sea, no ha tenido muchas visitas Pero bueno, está en el estándar del canal más o menos Les digo por si quieren pasarse a ver los videos Que la verdad son un poco, pues están interesantes La verdad, o sea, no soy un experto en survival técnicos Ni sé mucho, mucho de survival Pero hago lo mejor que puedo y de vez en cuando hago alguna tontería O me pasa alguna cosa que yo sé que ustedes posiblemente le vean como manco Pero bueno, me divierto, que es el punto, ¿no? Ya saben que en la serie el objetivo es conseguir todos los logros No sé cuánto tiempo vaya a estar Pero de momento los videos van a seguir así Un día survival y un día skyblock Para que no se vuelva tan, 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 este... Monótono el asunto, ¿no? De igual de esta forma me ayuda a poder variar un poco el contenido del canal Ya que, pues, es la intención que haya un poco de variedad O sea, estemos jugando Minecraft Pero que haya Minecraft de todos los tipos No, de survival, de skyblock Posiblemente igual de bedwars o de pvp Cosas así, ¿no? Pero bueno, el punto es que Estas son las opciones que tengo en el canal Y eso es lo que va a estar sucediendo Los chores posiblemente siga subiendo de vez en cuando Funciona un poco raro los chores Como les comento, YouTube es una plataforma un poco extraña Que, pues como toda, tiene su algoritmo Y su algoritmo detecta que mi canal es de videos Y no de chores Entonces, pues, el apoyo de los chores es variable O sea, tengo chores con 900 visitas Y tengo otros con 9000, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco variable Igual depende del tema que sea Pero teóricamente Pues no me quiero destinar tanto ahorita en los chores Solamente lo seguiré haciendo Porque me siguen divirtiendo Y, pues, considero que Puede ser una buena forma igual de llegar a más gente Pero bueno, el punto es que ya con Survival y Hypixel y los chores Yo creo que estamos bien de momento Igual si quieren ver alguna otra cosa del canal Obviamente de Minecraft Porque este canal es de Minecraft Este, pues, se puede hacer Otra cosa que quería comentar Tiene que ver con el Discord del canal No sé si, bueno, las personas que han estado viendo por ahí O están más activas en el Discord Se han dado cuenta de que cada vez que hablan Les aparece una... Se puede decir recompensas, entre comillas Como calabazas, esqueletos Y te anuncia el chat Ya saben que tenemos un programador experto Ojitos Que es un crack, la verdad Es una persona bastante, bastante inteligente En cuanto a programación Y, pues, que está haciendo bastantes cosas Por gusto propio O sea, créanme que si yo pudiera pagarle Pues le pagaría Pero, pues, no es posible, ¿no? Entonces, pues, se lo hace por gusto propio Por amor al arte Y lo que hizo fue Hacer como una interacción en el bot De que cada vez que las personas hablen Usen un comando del bot O usen un comando en general En el Discord del canal Van a estar apareciendo estas insignias Que les voy a mostrar aquí en pantalla Y estas insignias son Nada más y nada menos Que dinero de Skyblock Entonces, pues, cada vez que consigas algunas Por ejemplo, una calabaza Vale 10.000 coins Si consigues una calabaza A final de mes En el mes de octubre O sea, este evento Es como un evento de Halloween Se puede decir Pues se va a dar Recuperar, bueno Se va a acumular todo ese dinero Y te lo vamos a dar En forma de coins De Hypixel De momento, pues, solamente está destinado Para Hypixel Porque, bueno Es la única forma que se tiene O es lo principal Que está destinado a mi canal Entonces, pues, bueno Es una forma de darles un agradecimiento Por todo su apoyo Y por estar bastante activos En el Discord Así que, bueno Si quieren conseguir Pues un poco de dinerito Es un poco de suerte también Pues ya saben Que pueden unirse al Discord Del canal Y, pues, escribir Hablar Ser amigos Este Poner comandos Usar el El bot De GDGabot Se llama Pero, bueno El punto es que Está la opción esa La verdad es que Me pareció algo bastante Interesante de hacer Él me lo propuso Y, pues, claro que sí O sea, me parece una idea Increíblemente buena Y, pues, bueno Vamos a estarlo haciendo Del 15 al 30 de este mes Así que, por favor Ya saben las reglas Nada de spam Y todo eso Para que no sea Obviamente No se pongan a poner Solo A, 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 A Y nada más O solamente se pongan a poner Si, no, si, no Si, no Para conseguir dinero Sino que sea una conversación Pues, al menos Que sea fluida ¿Saben? O sea, que tenga sentido Y, pues, bueno Si no, pues, bueno Ya están las reglas en el Discord Para que las acaten Por favor De igual forma Pues, bueno El sorteo de los miembros del canal De 75 y 25 millones Se está desarrollando en este momento Posiblemente cuando suba el video Ya habrá ganador Así que los pondré aquí en la pantalla Para que los vean Muchos gratos por participar Realmente soy muy contento Por el apoyo que tuvo O sea, fueron bastantes Personas las que se unieron Fueron como 5 o 6 Nuevas personas Que se unieron al canal Lo cual estoy bastante Bastante agradecido con ustedes Y, pues, ya estaré haciendo Más cosas así Pues, de ese tipo, ¿no? Obviamente, pues, tengo que cobrar dinero Yo sé que Ustedes me ven con mucho dinero En el Pulse Pero ese dinero no aparece de la nada Y no me lo regala nadie Ojalá me lo regalaran Pero tengo que farmear yo, ¿no? Entonces, eso es tiempo de farmeo Es tiempo de vender cosas De hacer cosas Y, bueno Obviamente Si jugara 24x7 Hypixel Pues, sería bastante sencillo Pero, pues, no juego 24x7 Hypixel, ¿no? Y, pues, como tengo otras cosas activas Del canal, pues, igual se va complicando Un poco más Y, pues, bueno Más que nada Era comentarles eso Recordarles que, bueno Les agradezco a todos Por su apoyo La verdad es que Estoy bastante contento Por todo el apoyo que se tiene En el canal Hay gente que es Muy, 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 muy Buena onda Que, la verdad Pues, se comenta los videos Deja su like Se suscribe Y, pues, la verdad Se los aprecio de corazón Ya saben que somos Una comunidad Entre comillas Pequeña Pero, pues, que va creciendo Constantemente Así que, bueno Más que nada Era comentarles eso La verdad Estoy muy contento Por todo eso Y espero que El canal Siga creciendo Como está creciendo Ya, igual Vieron que estoy cambiando Un poco La dinámica de miniaturas Pues, estoy esforzando Un poco más En hacerlas más Pues, interesante Se puede decir O con más detalle O con más Trabajo Se puede decir Pero, bueno Recuerden que yo No vivo de esto Lo recalco mucho Porque mucha gente Posiblemente me diga Oye, pues, esfuérzate más Oye, pues, haz esto más Ok, yo sé que tengo que Esforzarme más Para poder sobresalir Pero, muchas veces No es posible tan sencillo No es más fácil Decirlo que hacerlo Entonces, pues, bueno Tengo que organizar Mis tiempos también Tengo que ver Cosas que quiero hacer Pero, bueno Más que nada Comentarles eso Muchas gracias por su apoyo Espero les siga gustando El contenido del canal Y, pues, bueno Nos vemos mañana Con otro videito nuevo Adiós